Es una decisión tomada sin demora, pero a porciencia por el colegiado, siempre con el fin de dar certeza a Puebla y los poblados. Agradezco su voto de confianza, su representación democrática ganada en las urnas, válida esta decisión. Tengo la convicción de dar continuidad al proyecto de transformación iniciado por el gobernador Júlio Miguel Barbosa Puerta, que en paz descanse. Al igual que él, creo en el respeto irrestricto de la ley y la justicia social como base para alcanzar una sociedad más justa e igualdad. Creo en el compromiso que hice con esta legislatura de la orden y legalidad, pero también de generar una vinculación necesaria, respetando la independencia de los poderes. Sabemos que hemos hecho compromisos por Puebla y para Puebla, y así lo seguiremos honrando siempre con nuestra palabra y con nuestro compromiso de trabajar juntos con un mismo equipo por Puebla. Caminaremos en la ruta planteada por el presidente José Manuel López Obrador para la transformación de México. Puebla necesita de todas y de todos para salir adelante. El compromiso es grande, como grande es la fuerza de las y los poblanos. Hagámoslo juntos, hagámoslo con Puebla. Puebla es la casa de todos los poblanos y de las poblanas. Y todos somos los pensados del orden y la legalidad. Muchas gracias. Gracias.